Voy a mostrar, aquí está la huerta que trabajamos con la señora Carmelita y aquí está negro, un perrito hermoso, pero yo tenía una mata inmensa de estas que se llama, bueno nosotros le decimos llorones, yo no sé, es como un tomate de árbol, pero no es tomate de árbol. Y decidí, porque tuve una cosecha tan grande que yo creo que les envío un video a ustedes, pero entonces había ahí babosas, bueno las babosas ya se fueron, pero la mata, pues regalé muchos pieces para que no se me perdiera la matica, pero no todo el mundo conoce el sabor exquisito que tiene este llorón, entonces no, como que no, no dio resultado. Entonces yo rescaté un piecito de estos y voy a hacerle seguimiento, miren la flor que tiene esa planta, ella crecería más si yo la dejara crecer, pero la matera me ha crecido así. Y miren acá está saliendo los famosos llorones, aquí vemos otro por aquí, por aquí lo vemos aquí, voy a mostrar, ahí se ve un poquito. Entonces voy a hacerle seguimiento y les contaré como, eh, cuánto dura, hoy estamos a 13 de octubre y yo creo que ya lleva más de 8 días esta plantita, esta pepita. Y bueno, aquí tenemos el, esta también es 100% vitamina C, y aquí tengo mi matica, y aquí también tengo mi tabaco, y tengo mi mata cebila, aunque realmente tengo varias plantas, estas, pero les quería mostrar hoy esta, eso es lo que tengo en mi matera. Vamos a ver cómo me da este fruto aquí en la matera, vale la pena sembrar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.